Nuestros embajadores del progreso las siguen rompiendo. Ya vamos más de dos meses de duros entrenamientos y nuestros participantes están dejando todo en la cancha para convertirse en los nuevos embajadores del progreso 2023. Me siento cómodo y feliz de ir aprendiendo cada día más. Bueno, lo más importante que me está dejando esa competencia es el superarme, para mejorar tanto personalmente como empresarialmente. Sigue de cerca todo lo que ocurre en Embajadores del Progreso 2023.